O sea, mírame. Oh, my God, Jesus and Mary Christ. ¿Y ese es tu pelo? Tíralo, por favor, tíralo. Hola, gracias. Pero eso está muy picante y tiene mucho tabaco. ¿La pedimos rubia? Sí. Porque a nosotros... Una rubia inteligente. Morena es nada, morena es nada. No traje... ¿Qué no trajiste? Para pintarme la boca. Maquillar, no se dice pintar, pintar es una puerta. Perdón, perdón, maquillarme la boca. Berito, no te ni un labial para la cabezona. Me veo muy mal, me veo muy mal o no. No te veis mal, ni te veis. Quiero decir... No te vayas a ver, no te preocupes. Ni te preocupes. Pero me da vergüenza ocuparlo, Berito. ¿Pero qué tienes? Dale, mamá. ¿Así, así a la vida? Puta, tú... Ay, tengo este también. Ah, pero cualquier producción. Ay, echándose todo lo de la vera. ¿Tenís? ¿Estoy higiénica? Ay, echándose todo lo de la vera. Qué hermosa. Tenía un tampa hasta la niña, por si acaso. ¿Qué tenís? Bueno, yo tenía... Yo tuve una señora que trabajaba en mi casa. ¿Ya? Que un día está en el baño. ¿Te puedes maquillar rápido? Yo le decía... Oye, pero ¿por qué es que... Ah, pero igual le pegáis porque estáis perfecta, Juan. ¿Sí? Sí. ¿Por qué perfecta? No tengo... ¡Cabezona! Es que yo tengo una cosa con el... Con el labial de la boca. Ay, la buena mala. Estoy así, así como que vayas y me dices... Ay, qué hermosa. Esta está ahí reja. Ay, estoy estupendo, está ahí una raja, chico. Ay, ¿qué puede pasar en la niebla? Oye, ¿tenía algo para ver? Pero tu celular, por cabezona, por la cresta, por hombre... Cooperé en algo, por hija. Ahí está, mira. ¿Te veí? Ay, la veo. No, pues bueno. Espérate. Ahí. ¿Estáis bien? Sí. Listo. Ya, salió mierda. ¿Me echo este encima o no? Un poquito para que te estés como húmeda. Listo. ¿A dónde, hijita? Hola, títulos. Ya, listo. Estamos bien. ¿Y mi cerveza? ¿Y mi chelada? Ahí estamos. ¡Oh! Ay, chucha. Le dije, le dije. Esta mujer, Dios mío. Esta mujer, Dios mío. Toma mi reina, gracias. Oye, ¿cómo hayas estado tanto sin salud? Por la vida. Pero, por favor, no me botís la sal porque es lo único que me gusta la mi chelada. No, tranquila. Ahí, así. Ahí, ahí abajo. Oye, pero tú, coche, que estamos grabando. Oye, es que te quiero decir algo antes de que empecemos todo esto. ¿Qué? Dime, por favor, quién te dijo que ibas a terminar con Jean-Philippe. Bueno, no tan concretamente. Nadie. Pamela Díaz, ¿qué te dije en el programa cuando fui a la noche nuestra? Ah, que íbamos a terminar, como de terminar de término de relación, eso. No, que ibas a estar con él. Me dijiste, ¿qué me dijiste de ese programa? Ah, que te dije que nunca más iba a estar con un hombre. Ay, ay, qué maricón. ¿Con dos, sí? Sí, sí. ¿Quién era el otro? No, no, no. ¿Quién era el otro? Pero yo dije, pero es que... Pero en ese minuto, ¿te gustaba? No te creo. Dime la verdad. Habíais tenido su cosita, le habíais echado el ojo. No, te lo juro, porque es que no, cabezona. ¿Lo encontráis, Nino? Sí, lo encontráis, Nino, pero no teníamos nada. Permiso, que voy a hacer esto. Me gusta el limón, arriba. ¿Te lo hago? Ya. Ay, qué ordinaria son. Qué ordinaria. Una escuma. Ya no importa. No, porque a eso nadie está viendo, ¿no? Y después de eso, pasó... ¿Cuánto pasó, Vero? No, no te creo, no le creo. Harto. Harto, pues bueno, sí. Después que terminó el programa. No, pasó un año, pasó un año. ¿Cómo un año? Un año. Como ocho meses. ¿Y qué pasó? ¿Por qué te gustó ahí? ¿Por qué se cortó el pelo? Es que esta hueona es tonta. ¿Cómo le dice que no le gustaba, que tenía el pelo largo? ¿Pero cómo? Si sigue siendo igual de mí, ¿no? Pero sí, pero algo me despertó, que el pelo cortó. ¿Le dijiste, córtate? No, él se cortó el pelo por sus cambios. Y ahí empezamos... Por sus cambios. Por sus cambios personales. Y ahí después empezamos a salir con el equipo, que hueona. Hay que hacer un cambio yo. ¿Qué cambio te quería hacer? Un cambio de look también. Pero tú no querés cortarte el pelo, no. Ay, me va a gustar el pelo largo. Es que me lo corté, hueona, una vez y lloré siete días. Me lo corté. Pero vos llorás por todo, hueona. Por todo, mamita. Oh my God and Jesus Christ, soy lo peor. Déjate fumar. Dejé de fumar. Lloré también. Una semana seguía, hueona. ¿Te juro por Dios? Y no te estáis mintiendo solo, amiga. Pero ¿por qué haces tanto salud? El salud se supone que uno se hace por algo. Mírame, por favor, no me vaya a cagar. Bueno. ¿Están cagados? Yo te puedo a ti. No, a mí no. A mí todas estas veces, por favor, a mí. Pero la he pillado. En la masa misma. No, 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 hueona, me muero. Pero lógico. Porque una cosa que te cuenten. Y a mí también, que eso es lo peor. Pero no haciendo... ¿El amor? No, el amor no. ¿Y por qué es eso, hueona? ¿Cómo? El amor. Sexto. Bueno, que empieza con ellas manos, estúpidas. Ahí, sí. De mano. No, con él no. No, no, no. No, con él no. Pero lo pillaste, ¿te contaron? No, 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 lo pillé agarrando. Lo pillé agarrando nomás. ¿Y él también? Hueona. Casi muero. Casi me acrimino ahí. Pero, pero, ¿qué? Pero me di media vuelta y me fui. Me hice ningún escándalo. Nada. Ay, yo le aplaudo. No, no, no. No, no, no. Me dio tanta rabia, tanta rabia. Me fui llorando. La cargante cuando yo lloraba. ¿De nuevo lloraste? Sí, Poguán, y gritar así que le dije Poguán. Lloraba de rabia, de importancia. Dije, ¿cómo es este guán? Además, ¿quién puede creer que yo estaba en la universidad? Y yo estaba con mis amigas en el departamento. Vivía con la Fife Dogma. ¿Con la Fife ya? Ya, vivía con la Fife y con otra amiga, con la Katy. Y él pasa a despedirse perfumadito. Y me dice, hoy voy a ir a estudiar a la casa un compañero. Ya estamos saliendo. Ya le dije la raja y todo. De repente teléfono una amiga me dice, oye, ¿cómo se llama esa discoteca que está ahí en Vitapura? Bueno, nada, lo veo. ¿Y luego raca? No, otra, que era como más de pendejo, así como, ¿te acordáis? No sé, ¿y ahí? No era Lit, pero algo así pareció. No me acuerdo, ya. La cosa es que me llama uno y me dice, oye, está tu mino acá. Y le digo, no, no te creo. Y me dice, oye, está bailando. Me muero, me muero, me muero, me muero. Y no me quiso decir, bueno, que estaba agarrando. Me dijo, está con unos amigos y hay varias niñas. Pamela, entro, pero es que lo primero que veo, hay cachao cuando se te sale como el corazón. El corazón, como que tenías que vomitar, pero todo. Vomitar como la bilis, todo como que, ah. Y lo veo y no lo podía creer y me paro al lado, para que me viera y no me veía. No, me muero. Como de bueno, andaba más, yo muerta, dijo Luli, porque venía de la cama, salí y partí así. Ella rechia. Pero él no te vio. Obvio que después me vio, después de que agarró, ya respiró un poco, sacó la lengua, me hace así y me ve ahí. Y yo lo miro. Bueno, no fui capaz de decirle, perra, maldita, nada. Me di media vuelta y me fui. Y me subí al auto, me subí al auto con mi amiga. ¿Y qué tiene que ver la mía? Que le dije, ay, perros y el huevo. Era tu mino. Sí, pero me rabia, me quería vengar de ella también. Y ahora la cacho perfecto, me la topo, la saludo, porque éramos chicos. Ah, bueno, pero eran chicos. Ay, no, bueno, me muero, me muero, me muero. Y de ahí nunca más yo me cagué a nadie, ni... Bueno, espero que no me hayan cagado a mí. Espero. ¿A ti sí? No. A mí sí, pero Manuel fue el que más me cagó. Yo creo que él nunca fue fiel. Ni seis meses, bueno. No. Pero... Él perdió, él perdió, él perdió. Que esté feliz nomás. Sí. Oye, eh, ha sido todo, muchas gracias. Ah, ya, bueno. Ya la voy a... ¿Así de corto? Sí, pues bueno, son 10 minutos sin editar, sí, bueno, Pipín. Gracias, Gaya. Me estáis... Pero, hueona, ¿para qué me hiciste pintarme la boca? Maquillarme, perdón. Pero, hueona, si es YouTube, ¿qué querés que haga? ¿Me veía bien, por lo menos? Sí. ¿Te veís, Mina? Después de la Pipul, dile gracias. ¿Qué hago? ¿Me paro para que me vean algo, no? Sí, como nada. Ay, mira, alguien me vio. Bueno, chao, gracias. ¿Me voy a invitar otra vez? Como que siento que no alcanzamos a decirnos nada. Invítame de nuevo, hija. Por favor, te lo pido. ¿Viste que estoy... Imagina ahí un programa así. Hazlo, por favor. Pero, hueona, ¿quieres estar de vuelta en la tele? Deberíamos hacer algo juntas, algún día. Hagamos algo, pero ¿qué podemos hacer? Programa de mujeres, hueona, que se vienen ahora. Plata no tengo. ¿Cómo plata? Plata no tengo para invertir nada. ¿Pero por qué vas a tener plata? Pero puedo poner todo mi talento, mi alegría y mi carisma. Mi carisma. Yo creo que hoy día la tesis está trabajando como sin plata. Ay, me quedo... Mire que sin plata. No, hija, eso no. Eso no. Por eso me fui de un lugar, no sea hueona. Sin plata no, hija. Un poquito más que sea, pues hijita. ¿Qué te gustaría hacer en la tele? ¿Cualquier cosa en retención? Sí. Cualquier cosa en retención, nada de información. Hombre... Bueno, ¿quién me va a querer... Ah, tengo mis preguntas, tengo mis preguntas. ¿Quiere que me junta más? Puede hablar también, Pipi, si no eres una roca. Aquí la gente sabe que hay alguien detrás de la cámara. Oye, te cuento algo, Felipe. Fue el otro día a mi casa. Felipe Vidal. No, pues este, pues... Ah, Pipín. Pipín. Ah, pero se vi en una foto, pues, ¿no? Pipín está en mi casa. Llevaba una hora y cuarta afuera buscando un número. ¿Quién se lo dio mal? Pipín, qué huevón. Por Dios, yo no esperaba eso. Pipín, ya estoy buscando 6565. ¿Y cuál era? 6465. Ah, bueno, a mí me pasa lo mismo. Así que... Espérate. Pipín ahí, amigo. ¿Para qué me vas a hacer preguntas, Pamela? Porque me gusta hacer preguntas. ¿Me las mandaste por WhatsApp así? Ya, que es la pauta, que es la pauta. A ver, déjame... Pero esto es una pregunta, mire, escúchame. Esto es sin editar, entonces tenés que ser rapidito, ¿cachai? Ya. Ahí está. ¿No me alarguís la respuesta? No, no, no. Tampoco la cosa, no de ahí sí o no, por favor. Ya. ¿Quieres tomar primero? ¿Pero qué puedo hacer, entonces? Igual le echaré un poquito mucho de sal, ¿no? No, ¿quieres probarla? No, no, sí, yo tomo la mía, así, sin alcohol. No, es que esto tiene tabasco. Pica, pero como caballo, hija. No me gusta el picante, soy muy délica de estómago, tengo manga. Quiero tomármela al seco así, pero ya, dale. Ok, desde ahora ya. Ya. ¿Qué es lo mejor que sabes hacer? El amor. Ay, ya, súper rápido. No se me ocurrió nada. Ay, es que no sé. Te juro que no sé si tengo algún talento, hija. Pero ¿cómo no va a tener un talento? No. A ver, no sé, por ejemplo. ¿Qué es lo mejor que es hacer? ¿Sabes un circo, ser, punto, cruz? No. ¿Bailar, cantar? No. ¿Servir la mesa, huevo? Sí, sí. Ah, ya, lo que mejor sé hacer, pero por lejos yo creo que no hay nadie que le quede mejor. Porque a mí son los tacos. Listo, los tacos. Muerto, muerto. Listo. ¿Color favorito? Blanco. ¿Lugar ideal? Villarrica. ¿Fruta favorita? No, mejor Tulum. Oh, México, concha la lor. Mira, me gusta Tulum o, ¿me puedo explicar? ¿O puedo decir otro? Morro. Los morros de Brasil. No conozco los morros de Brasil. Es que tenés que ir, Pamela. Yo pensé hasta en irme a vivir. Para que te hagáis una idea lo rico que es. No pienses tanto, mejor será. ¿Qué te da asco? Todo. ¿Cómo todo? Todo. ¿Qué es todo? Soy súper esquenta. Porque uno, eh, hay que llevar, soy súper esquenta. Ya, pues viste, entonces, ¿para qué me preguntas? No podría compartir, bueno, contigo. No, tú no compartes porque tú, yo, pues tú. Papá, no. O sea, papá, ¿me quieres? No, yo no comparto esto, no. No comparto. Ahora menos que ahora no podemos compartir nada. No, no comparto porque tú los indiv... Los cuchillos. Ponte tú, ahora me eché, ahora me puse el... ¿El labial? El labial de la Vero, solo lo hice porque es la Vero. Y porque es la Vero. Porque la admiro, porque la admiro mucho. La paciencia. Sí, es que Vero, tú, a ti deberían pontificarte. Y, ok, ¿te gusta tu sueldo? Ahora no. No tienes sueldo. Hijo, hijita, hijita, ¿por qué me quieres meter el dedo en la llaga? ¿A ti no te conviene, hijita? No, a mí tampoco, me gusta mi sueldo. ¿No? No. Bueno, a mí tampoco. Todos los sueldos que he tenido nunca me han gustado. Ah, no, a mí algunos sí me han gustado mucho. ¿Cuál? ¿Cuál te gustaba? El de chilevisión fue hueona, burtú de mucho tiempo. A mí nunca me han pagado tanto. Ah, no, a mí sí. No, a mí no. Me lo merezco. ¿Te hubiera gustado ser hija única? No. De hecho, yo pedí a mi hermano. De regalo de Navidad y cumpleaños. Ah, ¿tú lo pediste? Sí. ¿Tú pediste de regalo? Igual ahora me arrepiento. No, mentira. ¿Qué me decirle a mi hermana que está mirando en este momento? No te soporto, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No, amo a mi hermano. Pero está como hoy día reviente. Yo amo a mi hermano. No, tenía el pelo lindo. Oye, ¿sabéis qué? Fui el otro día a un lugar. ¿Ya? Donde había una niña que se estaba tiñendo el pelo negro y me acordé de ti. Y le dije, creo que en la vida conozco muy poca gente de las famosas Pamela Díaz que se ve bonito con el pelo negro. Yo, hija, me veo macabra. A mí me gusta tu pelo. No, pero mira mi pelo. Yo soy rubia al lado tuyo. Sí, eres castaña con chocolate. No, tú tenías el pelo negro, negro. Sí, es que me gusta el pelo negro. Y encuentras que te resaltan los rasgos. No te ves. Yo me veo tosca, ¿cachai? Yo parezco como traveste un poco. ¿Cómo vas a parecer un traveste? Sí, sí. Y huevos la taimamina. No, no. Yo con el pelo... Yo no te la he mamina que nunca. Sí, eso sí, capaz. Que es verdad. De caracho no sé si tanto, pero de cuerpo sí. Ah, pero un pinchacito, una cosa poca, por mí. No, no, es que a mí no me sirve el pinchazo ya, hija. Sí, te sirve. Yo tengo que... ¿Estirar? Ah, pero madre. ¿Deporte favorito? Todos. ¿En serio? Me encanta el deporte. De hecho, estoy pensando que si me voy a vivir, hija... Me encanta el deporte. Me encanta el deporte. Soy súper fitness, vamos. Pero esto es lo único que tomo. Ya. Michelle, prepararme para triatlón. ¿Pero qué triatlón? ¿Nadar? Nadar, bicicleta. No sé andar muy bien en bici, pero por eso estoy hablando de prepararme. Pero bueno, nada. ¿Pero 42 kilómetros? Sí, nadar, bicicleta y trote. Hazle alguna auspiciadora que quiera entrenarte. Ojalá. No, si yo tengo mi propio entrenador. Pero me dijo que no. Me dijo, no, tú no estás para eso. No la cago. Le dije, bueno, sé que me interesaría prepararme para la triatlón. No, mejor no. Me dijo, si vos no sabías andar en bicicleta. Se te acerca un hueón, me dijo, la viste de Caín. No, y nadar y todo eso, te deshidratar y te desmayar. No importa. Yo creo que podría, pero así, ¿por qué no? Yo una vez escuché a la Erika Oliveri que corrió 42K y se hizo pipí, hacía pipí, porque ¿cómo voy a parar a hacer pipí? Yo me he hecho pipí. No, corriendo, imagínate. Es verdad. ¿Qué grabato favorito? A la mierda. ¿A la mierda? A la mierda, sí. Y me gusta uno que es tan ordinario que no sé si lo puedo decir. Es que mi mamá se enoja cuando lo digo. Juliado. Sí. A mí me encanta. Ay, me encanta. Pero mi mamá me dice, es que es lo más ordinario que puedo decir. Es como fuerte. Sí, muy fuerte. ¿Qué fue lo que dijo la Javiera Contador que corrió el garabato, te acordás? Ay, Juliá, Juliá. Ese me encantó. ¿Qué dijo? Saco de hueá. Saco hueá. Saco hueá, porque saco hueá es como que pesa, ¿cachai? Sí, pero yo prefiero a la mierda, me chupo un huevo y Juliá. O Juliá, o Juliá. O Juliá, o Juliá. Me encanta ya, ok. Es que me pasa el niño, está escuchándonos. ¿Tienes miedo a la muerte? No. Solo, no le tengo miedo a la muerte, pero no me quiero morir ahora, solo por mis hijos. Ok. ¿Cómo te gustaría morirte? Bueno, por Andrés también. ¿Y cómo te gustaría morirte? Oye, por Andrés también, mi amor. Tu marido, también polo. Sí, pues mi amor, voy aquí por ti también, pero... ¿Cómo te gustaría morir? No cachando. Me gustaría morir así, pa, de golpe. Como que no me dé cuenta que no quiero tener agonía, ¿cachai? No quiero... Ay, sufrimiento, problemas en la cabeza, no. No, nada. O que, no sé, que me caiga y que así como con un... Como lesa. No, no, no. ¿Fobia algo? ¿Te dan miedo los ratones, las arañas? Sí, me dan miedo los ratones, pero le tengo fobia. Espérate, es que le tengo fobia. Ay, ahora, mire que no me va a cortar. ¿A las polillas? Ay, güey, te dan miedo las polillas. No, pero Fernando Godoy dijo que le dan miedo las polillas, güey. Yo encuentro... Pame, es que a mí me da pánico. Yo entro una polilla en la casa y yo le grito a Andrés. Todos mis hijos le tienen miedo las polillas por mi culpa. Te cagáis. Mi hija está en la pieza y veo una polilla. Pero es una guaya como que entrar un ratón. Le tengo más miedo a la polilla que al ratón. Con eso te digo todo. No, pero ¿por qué? Porque encuentro que el ratón te ve, se asusta. La polilla siento que me va a entrar por la oreja. O por algún hoyo. No sé. ¿Te imagináis? Me la trago, güey. Y dije, ¿un polvo? Encima que la guaya tiene polvo. Sí, imagínate un polvo por la oreja. Qué miedo. Y de ahí con huevos, así, saliendo guaguas. Embarazada y una polilla. Y en la oreja. Y toda la oreja. Siete hijos acá. Botándolo. No. Güey, me muero, ¿verdad? Qué atroz, ¿verdad? Me da miedo. ¿Verdad que no te da miedo? No, no me da miedo porque es fácil matarla. Un ratón, no. No, no es fácil matarla, hija, porque se mueve mucho. Pero bueno, si la veía así, le tiráis con un zapato, no la voy a pegar. Pero con un mantel, con un, no sé, un paño, una toalla, así, pues. No, nunca lo he logrado, no he logrado achuntarle en una mosca. Bueno, la polilla, caché que podíamos tener esa. Sí, la sección polilla. La polilla ha sido la más heavy hasta el momento. Qué heavy que a todo el mundo le den miedo. A mí no. Saquemos la mejita, polilla. Saquemos la mejita, polilla. Ah, parte de tu cuerpo, ¿qué más te gusta? Del cuello para abajo. Ay, la mina. Todo. ¿Y no te gusta tu cara? No, no, pero lo que más, no es que no me guste, pero si me preguntan, ¿qué más me guste? Sí, es mi cuerpo. ¿Tus pechos o tu trastes? Es que mis pechos son operados. Pero son tuyos. Sí, bueno, a medias con mi mamá, sí. Mi mamá es dueña de una y yo de la otra. ¿Has usado juguetes sexuales? Sí. ¿Te gusta esa cuestión? No, fíjate, no me gustó tanto. Es que voy a probar uno que es M. Tinka. ¿Cuál? Me dijeron que había uno nuevo. ¿A dónde lo viste? No, no lo vi. ¿Quién fue que me dijo? Una amiga me dijo que vale... Carísimo, como 100 y tantas lucas. Sí, sí, sí. ¿Sabés cuál es el que mostramos en Happy Gen? Esa cuestión como que yo empecé a cantar como toda mujer. Esa, que es una cuestión gorda. Quiero probar, quiero probar. Pero, si me preguntáis... ¿Pero con tu marido? Sí. No, con un amigo. Santana, querida. Con cualquiera. ¿Has usado juguetes? ¿Te falta? ¿Qué te falta? Plata. O sea, ahí lo que... O que tenía que decir otra cosa. No, no, ¿qué te falta? Cualquier cosa puede ser que te falta. Sí, plata ahora me falta plata, me falta... ¿Tiempo tienes? Bueno, igual me falta tiempo. ¿En serio? Es que con dos hijos, para mí... Chicos, yo paso el día, voy a buscar, vengo, traigo, llevo, llevo a atletismo, después tarea... Ay, sí. Entrequía con mi cuadra. No me dejás online las odio. ¿Qué tienen tu hijo? Ocho, nueve y trece. Ah, igual tiene que estar encima el de ocho. Encima. Y tú con la chica. También, aparte que yo no sé inglés. Aprendió a leer. No, porque tenía cuatro. Y hoy te... Uy, bueno, adiós. Quiero que se acabe la pandemia porque no te veo enseñándole a leer. No vas a poder. ¿Por qué? Porque es dificilísimo. Pero ¿cómo? Juntan la con la... Ya inténtalo, ya inténtalo. A, A. 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 A, 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 A. ¿Eso es lo único que va a aprender? No, es dificilísimo. No, yo no creo. Yo en mi casa, ponte tú, lo único que yo hago clases es arte y lenguaje. Lenguaje. Todo lo demás lo hace André. ¿Y cómo hace clases de lenguaje? Ah, pues yo le enseño las cosas de lenguaje y lo demás todo lo ve André porque tampoco hablo inglés. Perfecto. Eso es algo que me falta, ¿sabéis? ¿Qué cosa? Que hoy día, de hecho, le dije a André en el auto en la mañana. El próximo año me dedico y voy a estudiar inglés. Perfecto. Voy a hablar qué, si van a llegar los japoneses, los chinos, los corelas, los ponen un chip y listo, amiga. Me gusta, quiero hablar bien, como que necesito de repente estar con alguien que hable inglés y no tú irme. Pamela, voy a tener un hotel. Como Chucha Grisky. Ay, lo vi en Villarrica. Como Chucha Grisky, hable con la gente que vaya al hotel. Hello. Hello. Ay, ahí muda la dueña. Yo no hablo más. Ah, sí, sí, no digo nada más. Pero por web, por esta cuestión. Traduciendo. Dígame. Dígame esto. Ahí está, sí, por... Ah, ya, miren. No, pues tengo que saber. Sí, verdad. ¿Qué tal, qué lindo? Invita a la gente, sí, sí, quiero ir, quiero ir. Oye, los invito a este verano para que vayan a Le Fun Lodge. Espero que te creen. Ah, pero ya dice Lodge, ya dice Lodge. Sí, sí, por la noche. ¿Y Le Fun es de fundo? Le Fun, no, no. Le Fun significa huir en Mapuche. Ah. Lo que pasa es que el lugar, para que huyan, pero de su casa y vayan a ese lugar, no para que huyan del hotel. Ay, pero qué bien, qué inteligente. Muy bien, no se me había ocurrido. Bueno, me tengo que juntar más contigo. Pero bueno, está muy bacán, porque huir de su casa es como una guarida nueva. Claro, para que vayan a Le Fun Lodge. No se van a arrepentir de morir lo lindo para mí. De verdad que estáis invitada. Ya voy a ir, pero te voy a hacer una nota de un video, vamos con los chiquillos. Ya, ya, son un finde. No les voy a dar de comerciar. No, 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 a esta gente comerciar esta gente. Llamamos PF, llamamos PF amiga y listo, te llamamos PF y toda la cuestión. No vino PF hoy día. Sí, vino PF y tenemos guardado PF. Oye, es que espérate, tengo que agradecer a PF. ¿Qué pasó? Me llegó una caja PF, gracias a ti hijita. ¿Dónde está la caja PF? La tenemos acá, acá está. Oye, qué cosa más rica, te juro por Dios que... Amiga, mira. En la mañana en mi... No, ¿de nuevo o no? ¡No, no, no, no! Llora, llora, miña alcalde, llora. Está llorando, mira, mira. Lo necesito tanto. ¿Oye, que me trajeron plantilla? ¿Plantilla? Oye, qué buen regalo. ¿Qué va a ser? Mira. Pero, ¿y por qué estás así como que...? ¿Por qué no te metís en la nota? Voy a abrir todo, voy a abrir todo. Ya, espérate. No, 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 mira, te puedo decir todo lo que hay en la caja, porque la tengo. Mira. A ver. Ahí. Jamón serrano, extraordinario. Anoche casi me intoxiqué de todo lo que comí jamón serrano. Ah, menos mal. No, no. No. Increíble. Espérate, Pamela, no me lo maté. No te lo voy a mostrar. Todos los tipos, todos los tipos de salame. Se me cayó. Más, esto, oye, este, les recomiendo este. No nos trajeron hoy día el que es chiquitito, ¿te acordáis? ¿Cuál? El snack. Este me comí anoche con el jamón serrano. Y quesito. Este me encanta. No. El chico español. Chorizo de... Ay, difícil. Un jamón serrano. Andrés se mandó todos los jamón serrano. Oye. Tenemos para los chiquillos, para todos. No, es que quiero mostrar algo. Te vamos... ¿Por qué? Te cagáis como necesitas esta tabla. No, no, te estoy buena. En serio. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque la mía, no sé, se puso amarilla, la bote antes de ayer y tenía que ir a comprar y no compré, así que, oye, pero súper agresía. Bueno, si nosotros estamos en todas, por favor. Fija, pero tanto regalo. Eso para que te pongas ahí un delantal, para que va a ir bien endeudada. Yo no lo voy a poner al tiro. Voy a poner al tiro. Oye, es que te voy a decir algo. En un ratito más, tengo que hacer un programa de cocina con una niña que me invitó. Oye, me caíste del cielo. Bueno, listo, al que le decimos entonces a los chiquillos que estén mirando. ¿Ya? Mira. Hueona, pero hasta te viene. Me lo voy a apretar bien, así como yulicaña. Para así la calpilla la hueona. Oye, el forrazo. Oye, esa mujer será real, oye. No, yo creo que es mentira. ¿Tú la conoces? No, la dice en persona. Oye, pero qué reje. Bueno, pero nosotros estamos mejor. ¿Cómo tiene tantas cinturas? Nosotros tenemos hijos, ella no tiene hijos, hueona. Eso es verdad. Es verdad. Uno envejece mucho con los hijos. Es verdad, los cabros ya a mí me aburren ya. Sí. No, pero tu hija es que sí. Ay, me encanta. Dame, por favor. Me lo largo ya. Echamos todo acá, pa. Ya, guárdalo. Hueona, si no me lo voy a llevar. No, oye. Echamelo acá. Oye, tú sabes que una vez fui a un programa con la Mali. Y... No voy a decir dónde por decencia. Y había un canasto, ¿ya? Un canasto con cosas parecidas a esta. Pero no es de esta marca hoy. Y se acaba el programa y dice, ya, gracias por haber venido Mali. Gracias por haber venido Yass. Le hacemos entrega de regalo. Gracias. Y un canasto, ¿po? Y yo decía, ya. Qué bacán. ¿En qué minuto viene mi canasto, po? Había que dividírselo. No, no, no. No, no, no. Ya llévate tú la prieta, ¿no? Uy, Jaime. Súper ordinario. No, ya entre lo todo. No estoy hablando de la tele abierta. No estoy hablando de un programa cualquiera. Ah. No, 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 no. No, no, no lo puedo decir. No, no, no puedo. No, porque después ya no la van a llamar. Y ya la televisión está muy escasa. Está difícil. Y esa persona, además, es muy amorosa. Oye, nos estamos despidiendo. Y ahora sí que sí nos vamos, Pipín. Ya nos vamos. Queremos hacer un salud para toda la people. Oye, cuando no tengáis invitados, ya no me ayuden. Ay, pero sí tenemos que hacer un programa juntos. Yo estoy creándolo, pero me ha costado todavía. Otra hija te ha demorado como año y medio. Sí, verdad. Yo, como un año ya. No hay mucho que pensar. Pero va a salir, amiga, va a salir. Santana, ¿por qué no pensáis tú mejor? Gracias, people, por todo lo queremos. Aquí estamos con la cabezona. ¿Y cómo se llama el lugar? Lefour Lodge. Lefour Lodge. Que le vamos a dar ahí el dato a toda la people para que vayan a incluirse ya porque se van a agotar los cubos. ¿Cuántas cabañas son? ¿Cuántos lodges? 17 habitaciones. Bueno, podéis dejar de tomar si estáis despidiéndote. Tengo unas ganas de despedirme, pero así mandándomelo al seco. ¿Fuego? No. Chao, chiquillo. Gracias. Esto es un programa real. No se escucha. No se escucha. Ni una hueá pasa un camión. No se escucha nada. No se escuchó nada. Se promocionó. Ahora sí. Ya hueá no. No, ahora ya no. No, no, ahora ya no. No, no, no. No, no, no. No hay una hueá al otro lado. Déjeme tranquila. Listo. Es un día. ¿Puedo tomar o no? Sí, hueá. Sí, hueá. Oye, pero... Ya, chao. Ay, otra vez. Pamela hace tanto tiempo que no me reía sobria tanto. Ay, no estoy escuchando. Es que la gente como que agradece este programa. Oye, es una pura hueá. Ay, Dios mío. Me huele el estómago. Ahora te voy a ir a tu casa. No, voy a ir al molar. No, voy a ir a tu casa. 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 Gracias.